Buenos días, estamos en la instalación del Cerro de la Niña, donde trabajamos durante el curso. Dentro de poquito podremos estar juntos con toda la camiseta y con muchas ganas de veros que tenemos en tu piscina como yo. Vamos a empezar alargando y estirando un poquito simples ejercicios, solamente con la música, dejándonos llevar y alargamos. Umbra, arriba. Un, dos. Cambiamos. Bala. Subimos. Estiramos. Un, dos, cuatro, tres, dos, uno. Abra. Paso. Subo a largo. Esos brazos. Resistencia. Como si estuviéramos en el agua. Abra. Presiona abajo. Cambiamos. Arriba. Respiro. Uno. Otro. Dos. Uno. Cambiamos y lanzamos las manos. Cambiamos. Colocamos en nuestra cabecita. Y abro. Cierro. Alargando. Y quito hacia adentro. Subo. Dos más. Cambiamos. Abriamos. 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 Piernas. A un lado y al otro. Cambiando. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Alargando. Respiro. Respiro. Baja. Maros en las rodillas. Y pequeño. Esas rodillas. Cuatro. Tres. Suave. Con la música. Alargando. Tres. Dos. Uno. Al centro. Estiramos. Brazos hacia abajo. Alargamos. Estiramos lo que llegue. No me preocupo, compadre. A un lado y hacia adentro. Subimos. Alargando. Un poquito hacia adentro. Espalda alrededor. Subo. Despacito con la música. Tres. Tiramos. Muñetas. Rotación. Cuatro. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Abrimos. Abrimos. Alargo. Y estiramos. Despacito hacia el ladito. Alargo. Alargo. Cabeza entre los brazos. Cambiamos. Alargando. Un poquito hacia adentro. Estiramos. Cuatro. Despacito. Seguimos. Estiramos. 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 Muy bien. Esa espalda. Alargo. Revolvemos. Brazos arriba. Manos mirando a la otra. Y estiramos. Hacia el pecho. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Brazos por atrás. Manos. Rodillas. Y abrimos. Y abrimos. Barbilla. Muy bien. Recogemos al tope. Obligito hacia adentro. Que no caiga sobre las caderas. Arriba. Eso. Pecho abierto. Hombros atrás. Se entiende su posición. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Bajamos brazos. Alargando. Solo barbilla. A un ladito. Reco. Y a un lado barbilla por arriba. Y subimos. Dos. Muy bien. Alargo esa barbilla. Tres. Una más. Dos. Cuatro. Cerramos piernas. Seguimos al tope hacia adentro. Y bajamos brazos. Orejita. Orejita. El hombro. Centro. Y al otro lado. Centro. Bajamos. Caemos. 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 Esa orejita. Subo. Subo. Bajo. Cambiamos. Abremos piernas. Brazos. Seguimos. Abdomen hacia adentro. Pecho abierto. Manos. Queda la cabecita adentro. Como una ventana. Barbilla hacia el techo. Hacia el espejo. Muy bien. Venga. Largo ese cuello. Dos. Sale de la casita. Entra. Entra. Y salimos. Dos. Uno más. Fuerte. Dentro. Y el último. Recogemos. Cambiamos. Hombros. Arriba y atrás. Vamos alargando. Estirando. Sin tensión. Con la música que nos envuelva. Queda atrás. Dos. Regreso. Delante. Intentar seguirme. Son ejercicios no muy largos. Pero de movilidad. Estirar. De alargar nuestro cuerpo. Cuatro. Delante. Mano con mano. De dos. Enlazamos. Y una. Otro. Muñeca. Sin ahorcar. Sin estrangular esa muñeca. Solo un poquito. Muy bien. Cuatro. Tres. Ese abdomen o piquito. Uno. Cambiamos. Abrimos. Bajamos. Descantito. Y soltamos. Y soltamos. 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 Cabecita. Brazos. Suelto. Muy bien. Brazos. ¿Dónde llegamos? Si llegamos al suelo. Ahí. Si no mantenemos. Y alargamos. Brazos arriba. Ahí. Uno. Uno. Arriba. Subo. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Cambiamos a por el otro. Y alargo. Bajo. Y subo. Dos. Y uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Cambiamos. Subimos despacito. Ombligito hacia adentro. Muy bien. Espalda redonda. Manos a las caderas. Y manos a las rodillas. Un poquito bajamos. Y estiramos. Y flexiono todo el pie en el suelo. Talón. Deditos. Y sentir como alargamos la espalda. Esa cabecita. Muy bien. Cuatro. Largo. Dos. Suave. Sensación de bailar. Una música de estirarnos. Son ejercicios alargando. Subimos. Arriba. Pequenito. Nos abrazamos. Mano. Mano. Y me abrazo. Venga hacia adentro. Eso es. Omniquito hacia adentro. Bajo. Despacito. Venga, 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 venga. Venga, hacia abajo. Venga, espalda redondita. Barbilla. Hacia el pecho. Reloteamos. Muy bien. Subimos. Despacito. Abrimos brazos. Bajamos. Bajamos. A un ladito. Manos. Y estiramos. Una. Otra. Arriba. Venga, trenzo, trenzo, trenzo. Esos brazos. Alargo esta espalda. Despacito. Brazos. Mantenemos. Mantenemos. Alineamos. Bien. Hombro. Cadera. Adome. Y esos picecitos intentamos estirar hacia adelante. Alargando. Y a un lado y al otro. Un poquito. Venga. A un. Bajando. Navegando. Opa. Adome. Espalda. Cuello. Sobre este suelo que es un gustazo. Trabajar aquí. Y dos. Uno. Centro. Alargo. Subo brazos. Estirando y hacia adelante. Y alargo. Delante un poquito. Sin por par. Donde vienemos cada uno. Cada uno tenemos nuestra medida. Alargo. Sensación de ir hacia adelante. Dos. Uno. Recogemos. Brazos. Piernas. Manitas. Y ahora cierro. Un poquito. Sobre el delordo. En pie. Abrimos. Cerramos. Dos. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Venga. A un lado y al otro. Cabeza arriba. Brazos estiraditos. Dos. Que toque. Que toque. Alargo. Tres. Estiro. Y eso es. Como si tirasen de nosotros. Alargo. Intentar seguirme. No contamos. Lo hacemos con la música. Alargando. Me seguís. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Uno. Arriba. Brazos. Desde atrás. Subimos. Bajamos. Manos empujan. Como si estuviéramos en el agua. Subimos. Arriba. Eso es. Trabajo de brazo. Bajamos. Muy bien. Y subo. Un poquito. Tres. Cortitas. Ya iremos ampliando. Ahora el recordatorio. Muy bien. Uno más. Bajamos. Recogemos. Despacito. Esa pierna. A un lado. A otra. Recojo. Brazos. Estiraditos. Sin cortar. Posiciones. Despacito. Y subo. Un poquito. Bajo. Pierna. Flecha. Dos. Uno. Tres. Y uno. Cambiamos. A un ladito. Uf. Cierro. Donde queremos. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Recojo. Presiono. Subo. Redondeamos. Pecho. Las rodillas. Manos a los pies. Pabecita adentro. Estiramos. Alargo. Salga y cabeza. Brazos abiertos. Colocamos. A por la izquierda. Estiramos. Y un poquito arriba. Arriba. Y subo. Dos. Uno. Tres. Y uno. Cuatro. Recogemos. Abrimos. Brazos. Paca de la mano aquí abajo. Ese cuello que se vea. Alargo. Siento la posición. Abdomen hacia adentro. Y brazos. Cruzamos. Vectoral. Suave. Brazos arriba abajo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Redondeamos esos brazos. Como si cogiéramos un gran balón. Redondito. Muy bien. Y vamos a bajar. Ombliguito hacia adentro. Un poquito. Marbilla. Cuello libre. Y alargo. Y subo. Bravo. Despacito. Ombliguito hacia adentro. Espalda redonda. Esa barriguita. Quieta ahí. Y alargo. O subo. Poquitos. Poquitos ejercicios. Despacio. Recordatorio para la gente que ha estado en clase. Y los que no. Asimilamos. Espalda. Una más. Brazos redondos. Gran balón. Vamos sujetando en ese pajín. Notamos. Se trabajó. Cuello libre. Y desplazamos. Y desplazamos. Y desplazamos. Y desplazamos. Y desplazamos. Para terminar. Vamos a realizar unos ejercicios. Estirando. En la pared. Lo mismo. Alargando. Suave. Y con una respiración. Por fin. Y desplazamos. Bracos. Alargando. Alargando. La espalda. Cabeza. Alineada. En los brazos. Y estiramos. Venga hacia adentro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Soltamos un brazo. Soltamos. En ese brazo. Es. Círculos. Cabeza. Mantenemos alineando. Subimos. Y agarramos. Otro brazo. Suelto. Descargo. Ando más recogido. Palombina hacia adentro. Subimos. Despacito. Adentamos. Bien adelante. Bien. Siguiente. Respira. Respira. Pasira. Despacito. Mantenemos. Y alargo. Hacia la pared. Otra vez. Cambio los brazos. Largo. Estiro, estiro, estiro. Cambio. Braco por dentro. Despacito. Cierna atrás. Suave. Eje. Así. Hacia la pared. Y alargo. Y amantillamos. Juntamos. A los cuatro lados. Relaciones. Comprita hacia adentro. Y alargo. Y alargo. Y alargo. Y alargo. Y alargo. Venga la pared, piernas hacia atrás, mantén la posición, presionamos, rodillas, talones en el suelo, alarmos el cuello, estiramos, rodillas hacia atrás, abrimos piernas, manos libres, manos para el, y crey, estiro esa espalda, rodillas hacia atrás, para el brazo, donde llegue, bajo el otro, y soltamos, adelante, suelto, donde lleguemos, suave, abeta, subimos, muy lejos, suelto, muy bien, subimos, despacito, pared, aceleramos y juntamos, alargó, un brazo, otro brazo, y al pared, despacito, alargó, estiro, a comer, a comer rodillas, y bajamos, suavecito, y terminamos, hasta que ya, os espero. Gracias. 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 Gracias.